Amiguitos les traje un video con otro juego sorpresa Entonces vamos a enseñarlo pero no se que trae por dentro Si es lo mismo o es otra cosa Y quiero abrirlo para ver que trae Entonces vamos a empezar Vamos a comer el chocolate por aquí Y vamos a ver que nos salió Nos salió otra cosita y no era lo mismo Pensé que era lo mismo Y vamos a ver Me parece que no se nos puede tocar Vamos a ver todos los que nos pueden tocar Ups, aquí tenemos las piezas Y creo que nos podría tocar así como vestitas Pero no se Parece que es como un carrito Si es un carrito, ahora que veo Aquí Y voy a ver que Voy a ver como la armamos Voy a seguir esto Está el carrito Y ponemos estas cositas No se de que lado Pero vamos a ver si es de si No, soy muy buena para armar carritos Ajá Creo que es primero esta cosa Ajá Creo que para acá No se Está muy difícil de armar este carrito Pero Vamos a ver que es Como que No creo que sea tan fácil para esto Esta parte va aquí atrás Por lo que veo Y aquí Esto Creo que es muy difícil Creo que es muy difícil Y pienso que No voy a poder Pero No Vamos a ver Yo no sé Pero algo está pasando Aquí Yo voy a poner La llantita Primero Así Voy a poner Como esta cosa Aquí Aquí No sé ¿Se puede ver? Sí Ya sé Aquí Como aquí O aquí O algo así No sé Voy a ver Instrucción 1 Dice que Para que lado No me acuerdo No sé Creo que así Pero Creo que está muy difícil Así Duro No quiere Pero Intentarlo Por delante Creo que Aquí Hay que ver Creo que así Así Creo que más fuerte Así Un poco más fuerte Creo que ya Ahora Lo siguiente Significa Este parece Que está muy difícil Así No sé Creo que es así 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 Como así Creo 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 que es así Ups Está muy duro No pensé Que fuera A ser un carrito Tan duro Para esto Es muy duro Entonces Voy a empezar Darle vueltas Así Y así Creo que voy a hacerlo Más fácil Un poco Creo que Es intentarlo No sé Seguro Qué difícil Está Mejor hago Las tres Estas cosas Para acá Con los huevos De chocolate Tres Número Tres 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 Creo que Es una llanta Por aquí Ya Que está Fácil Aquí Uy Como no puedo Hacerlo Número Dos Creo que Tendría Que A intentarlo A ver Así Así Voy a intentar Así Un poquito Más fuerte Y como ya Lo hice Voy a ver La siguiente Instrucción Ya La llanta Significa La llanta Esta Esa Aquí Atrás O así Esta llanta Está Difícil De meter Por lo que Veo Esta Dura 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 Ups Que se me Cae Y la Tengo Creo que Es de la Otra Forma Ups Así O así Lo sé Creo Que así Así Está El carrito Y ahora Creo que Falta Esta Última Pieza Creo Que La Última Esa Era la Tres Se me Olvidó Y De Última Tenía Porque Esa Llanta Pero La Llanta A mí Está Difícil Entonces Mejor La Hice Esto No sé Cómo Lo Hacen Como Así O Que Así No Sé Como Algo Así Algo Así Así O Así Pienso Que Aquí Así No sé Así O Ok Esto Aquí Está Nuestro Carrito Armado Ya Listo Entonces Nada más Uno Lo hace Así Bien Maneo Ups Se me cayó En la chiquita Aquí Sí Ups Se me cayó Voy a recogerlo Otra vez Y bueno Chao Amiguitos Chao Las amo Mucho Chau Chau Chau